Música Que tal amigos, ya saben, les habla su amigo El Pitbull, el único original Los espero este próximo domingo 15 de septiembre, aquí en Sorena Verdugo Nazi, ya saben La verdugomanía no puede faltar El único referee, el más chingón De todo Jalisco, aquí los veo Ya saben, no quiero problemas Música Música